Janios, tengo que decir que estoy bastante quemado con los guiris del 1 Bienvenidos a un nuevo vídeo, pero hay que decirlo Estoy bastante quemado con los guiris del 1 Hemos descubierto como una subraza guiri mucho más resistente de lo habitual Mucho más rastrera de lo habitual también Porque bueno, os acordaréis de lo que nos hicieron aquí hace 3 o 4 semanas Aquellos dos que eran colegas y que estaban juntos en la misma partida Dándose victorias el uno al otro Entonces, estoy un poco quemado con los guiris del 1 Yo creo que no hemos estado a mal nivel Creo que hemos estado peleándolo bien Ha habido muchísimas partidas que hemos cantado uno Y que hemos estado ahí caído de un milímetro Pero estoy un poquito quemado con los guiris del 1 Así que bueno, espero que vaya todo muy bien Fin de semana aquí ya para descansar, para estar a gusto Por el canal, por supuesto Así que vamos a entrar, vamos a entrar No sé si intentar crear yo una sala O buscamos a ver lo que sale Vamos a buscar, a ver si nos toca alguna partida Por lo menos los requisitos, ¿no? Que no puedas robar cartas infinitas y todo esto Sino que sea robar una y tirarle A ver, he creado yo mi propia sala Con reglas de Acumulación, clásico, intercepción, sin faroles ¿De acuerdo? A 500 puntos Ah, no, pero aquí me han... Ah, pero aquí me han metido en otra... Vale, vale, vale Robar carta No, me quito un comodín de en medio Y voy a rojo Vale, vale, esta partida está bien Esta partida está bien Es que creo yo una partida Le he dado a buscar Y creo que ahora... No, esa me la guardo, me la guardo Me guardo el comodín, ¿eh? Y encima no hay robar hasta jugar Lo cual es perfecto Nada, no intercepto, no intercepto No intercepto Este de aquí no tiene azul, ¿eh? Going big Joder, vaya puto nombre en los guiris, ¿no? Venga, vamos, vamos Gamefighter Va, 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 va Hemos entrado aquí un poco tarde Pero bueno, si la partida es buena Nos da lo mismo, ¿eh? Vale, cambia a rojo Estupendo Vamos a saltar este de aquí Que ya está cerquita Venga, vamos, vamos Puede ser una buena partida, guiri, ¿eh? No sabemos tampoco los puntos que tienen Jason Ronaldo Cuidado, ¿eh? Going big Vaya nombrecitos tienen los putos guiris, ¿eh? Venga, vamos a soltar aquí puntos Vamos a soltar lastre Venga, va, va, va Hemos entrado los últimos Ahí, más dos, más dos Come, Jason Come, Jason Venga, no me tires un más dos, ¿eh? Big Estoy poniendo el verde Ah, intercepta al cerdo Nah, ¿pero esto qué es? Vale, este tiene azul Este tiene azul Bueno, vamos a gastar el comodín Ellos saben que yo tengo rojo Pero no saben que tengo verde Así que le cambio a rojo También para que no gane este tío ya Me quito el comodín de encima Me quito el comodín de encima que serían 50 puntos Vale, no tiene rojo Este va a comerse dos No creo que cargue No carga, no carga Y ahora yo canto uno Digo uno Tiro rojo Roba Gamefighter Me ha interceptado Esto es increíble ¿Qué coño haces interceptándome? Pedazo de gilipollas ¿Qué es esto? Venga, vamos, vamos, vamos Tenemos un más dos Que no está mal para protegerse, ¿eh? Que Going Big O cualquiera de estos Puede intentar una jugada mortífera Uy, nos cambio a verde, ¿eh? Voy a decir uno también Tiro esto Vamos, vamos Vamos, vamos Hemos entrado a última hora Estoy quemado con los guiris Pero tíos, es curioso Porque yo he creado mi partida Le he dado a crear partida Para buscar rivales Y entonces es cuando Me ha emparejado con esta gente ¡Uy, qué bonito! ¡Se produce el milagro! ¡Por fin hay milagro! ¡Por fin hay milagro! ¡Habrá milagro! ¡Victoria! ¡Victoria por fin! ¡Victoria en el uno! A la primera hoy, ¿eh? Dame, dame points Dame points Uy, 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 uy No está mal Nos ponemos en cabeza Uy, por fin Yo es que venía quemado con los guiris Yo sabía que hoy iba a ser el día Yo sabía Por eso he hecho la introducción Un poco más dramática De que estoy quemado con los guiris Vaya mierda de cartas Pero Ha sido una introducción dramática Porque me daba bien el olfato Que La racha no podía durar mucho más Es que estábamos en una racha Muy mala, tíos Una racha muy mala Insisto Habiendo estado peleando partidas Hasta el final, ¿no? Intercepto, intercepto Venga, vamos, vamos Soltando el astre Ahí, ahí Nos mantenemos en azul Tiro una intercepción más ¡Qué bonitas las interacciones! Venga, va, va, va Increíble como estamos interceptando Y soltando el astre Venga, ahí robando, robando Nadie tiene azul ahora Nos mantendremos en azul, ¿no? Eh, para molestar un poquito más Ahí, ahí, agotando, agotando el azul Ahí, roba, roba Siguiente Jason Roba Siguiente Vic Venga, Vic ¡Oh! Vamos, vamos Me viene perfecto ese cambio No, ese ya no tanto Ese ya no me viene tan bien No me ha venido bien el cambio Bueno, pero está bien Estamos solo con dos cartas, ¿eh? Bueno, bueno Y tiro una intercepción Ronaldo ¿Qué es esto? Robo, robo Venga, va, 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 va Vamos a ver Nada, pero también ya nos hemos quitado un peso de encima Hombre, ya hemos ganado una partidita Encima era una buena partida De casi 200 puntos Que los hemos pillado a todos Con bastantes cartas en la mano, ¿eh? 200 puntos es una victoria Es una buena marca Es una buena marca Este sigue sin tener azul Y yo creo que azul no tiene nadie, ¿eh? O sea, que si pudiéramos pivotar a azul en algún momento Vale, rojo tampoco tiene Ronaldo Amarillo no me viene mal, ¿eh? Cómete 4, Vic Y vamos a amarillo Lo malo es que ahora en ese más 4 le pueden venir cartas gordas Y me puede reventar Joder Me ha cambiado dos veces este tío el color con número, ¿eh? Me lo hizo con el 9 y me lo ha hecho ahora con el 7, ¿eh? Joder, tío Vale, canta 1 Cambia a rojo Pues yo no tengo nada, ¿eh? Cambia a amarillo Bien jugado Bien jugado, bien jugado No creo que tenga un 8, ¿no? Me ha interceptado el 9 y el 7 El 8 no lo tendrá No, no tendrá un 8 rojo, digo yo Ahí, roba, joder, roba Róbale, róbale Siguiente, me gusta ¡Oh! Interceptaríamos, ¿no? Bueno Ahí nos pasamos la pelota un poquito Imagina para que este pierda turno Cambiamos a azul que igual no tiene nadie aún Hostia Madre mía Más 4 para Vic, ¿eh? Hostia, lo malo es que es verde y me toca robar Venga, va, va, va No estaría mal un más 2 ¡Ah! Casi, casi Hemos sacado el 2 Le ha faltado el más Verde no tiene Este tiene rojo, este de aquí, ¿eh? Y bueno, ahora ya con lo que está robando También podría tener azul Amarillo Claro, es que ahora ya no lo sabemos Cambia el sentido Hostia A ver si le carga a Coin Vic Que tiene un montón de cartas, ¿eh? Tiene un montón de cartas ¡Tírale, tírale algo! ¡Tírale algo verde! ¿Un más 2 verde? ¿O un más 4? ¡Tírale algo! ¿Eso qué es? Eso evidentemente la va a ganar ya ¿Cómo? ¡Ah, que no tiene verde! Nos ha ido a Farolini Nos ha ido a Farolini No tiene verde Me saltan a mí porque ha interceptado No tiene verde, entonces Ha jugado al despiste ¡Ah, amigo Jason! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado ahí! Yo tengo que robar Pues no sabemos No sabemos lo que tiene Interesante, interesante Interesante estrategia Amarillo sí tiene, creo yo Fíjate tú por dónde Que amarillo sí que creo que tiene Voy a interceptar Venga, nos quitamos una de encima ¡Uh, bien jugado! Bien jugado, bien jugado, bien jugado Bien jugado Vamos a quitarnos puntos de encima Sobre todo Todos los que podamos quitarnos de encima Vale, eso es Nos quitamos puntos de encima Y ahora mismo en la mano Solo tengo 11 puntos Que es poquita cosa Yo no te voy a hacer rico Yo no te voy a hacer rico Más 2 Tenía amarillo, eh Y fue a verde para... Bueno Bueno, yo le doy poquitos puntos Sí, casi no hay cartas especiales Está muy igualado, eh Son 91 puntos en la victoria Oye, qué partida más chula En la que nos hemos metido, eh Me gusta, me gusta, me gusta Estamos en la pelea Estamos en la pelea Me podrían dar alguna cartita especial, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Eh... Bueno Claro, alguna cartita especial, ¿no? Van dos manos ya Que nos han dado seguidas ¿Eh? Cero cartas especiales en mano Danos un más 2 Para que estemos protegidos O no sé Bueno O eso, por ejemplo Joder, tío Going Big Está comiendo increíble Venga Lo bueno es eso Que como nuestra victoria Ha sido una victoria De muchos puntos Pues entonces ahí Aunque esta partida La ha ganado otro de ellos Pero estamos ahí Estamos ahí Vale Cambian a verde Que no me desagrada para nada Me gusta Si se mantiene en verde Me gusta Si se mantiene en verde Me gusta, eh Vale Seguimos en verde Interceptan por ahí Ahora le va a tocar robar Quizá ya a Jason Oh, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser esa No puedo engañarles con esto La rayita está al revés No se puede Pues vaya putada Porque tenía mucho verde para soltar Pero al final Pero al final se ha gastado el color Claro Ahora vamos a amarillo Y no tengo amarillo Yo tampoco, eh Mal asunto Aparte Jason ahora mismo Es el líder de la partida O sea, nos interesaría más Que gane Sí, juego Que gane este de aquí Gamefighter, ¿no? Bueno, que gane Tiene quien sea Pero con pocos puntos Yo tampoco tengo muchos puntos en mano Tengo 28 puntos en mano Vale, verde no tiene Esto está bien Tampoco tiene este tío verde Me gusta Me gusta esto Venga, vamos, vamos Ahora nos quedamos en mano Con 19 puntos Que es poquita cosa Intercepto Qué bonita la jugada Vamos, vamos La intercepción sí me mola En este juego La intercepción sí me mola Porque, bueno Te da mucha vidilla, ¿no? Nada, no tienen verde, eh Podríamos pivotar a rojo Y de hecho vamos a hacerlo Ahí está Madre mía, madre mía El amarillo Yo creo que le interesa amarillo Tanto a Jason como a Gamefighter, eh Vamos, vamos, vamos Venga, va, va, va Ahora mismo estamos en cabeza Venga, robando, robando Rojo tampoco, eh Ni rojo ni verde Ni rojo ni verde Ni rojo ni verde Nos mantenemos en rojo, eh Venga, va, 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 va Vamos, vamos Tiene ahí un más dos Ay, ahora me viene mal Ahora me viene mal A menos que haya una intercepción No Ahora me viene mal Tienen que robar igualmente estos No tienen ni una ni otra Ah, pues sí, tiene Tiene un verde Bueno, me parece Me parece la perfección este cambio, eh Me parece la perfección Vamos, vamos Venga, verde, verde Azul tampoco estaría mal, eh Azul tampoco te lo negaré Vamos, going Hijo de puta Se ha quitado dos de en medio También está cerca de ganar él, eh Ojo con esto Partidas calentitas Ahora los guiris sí que tienen azul Canto uno Tiro la última Vamos Vamos Podría haber suerte Podría haber milagro Veníamos más calentitos hoy, eh Veníamos más calentitos hoy Vamos, Ronaldo Cámbiame a verde Ah Tírame un tres Tírame un tres Verde Ay Ay, 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 ay Bueno, pero no tenemos puntos casi Son tres puntos, eh O sea, quien gane, quien gane Tampoco se va a llevar mucho, creo yo, eh Amarillo no Pero este sí tiene amarillo Va a tirar uno Cambia de sentido Hijo de puta La puede ganar Oh, y tenía un replay Bueno Pero son poquitos puntos, eh Sí, nada, nada Sigue por detrás de nosotros Solo 61 puntos Oye, qué partidaza Qué sala en la que nos hemos metido Es una muy buena sala esta, eh Bueno, hay una Mira, por fin, hombre Por fin Por fin unas cartitas ¿Puedo tirar esta yo? Voy a tirar el cinco Que me viene Me viene perfecto, eh Para no gastar el comodín tan rápido El más cuatro A tener ahí una Una baza ¿No? Aquí la gente soltando lastre Lo de la intercepción Insisto que mola Porque Sobre todo Sabes que lo guapo de la intercepción Exactamente lo mismo Por lo que no me gusta Que se pueda La regla esta De robar hasta jugar Lo que me mola Es Que el mazo vaya rápido ¿Sabéis lo que os digo? Mola mucho Que el mazo vaya rápido Entonces, claro La intercepción Acelera aún más la ronda Venga, vamos, vamos, vamos Entonces eso de la intercepción Mola bastante Mira, aquí voy a pivotar a verde Cuidado que Tenemos un setup interesante de partida, eh Vamos Vamos, lo importante es pelearlas Esta partida, por ejemplo Hemos llegado a cantar uno Luego no se ha podido, pero Hemos llegado a cantar uno Y aquí el setup me gusta, eh Me gusta porque fíjate Cómo está el patio Verde de momento tiene la gente Pero a lo mejor empieza ahora A fallar la cosa, eh Sigue habiendo verde Cambia a amarillo Venga, voy a jugarla Y tiro verde Coma, coma usted Coma usted, Big Ahí A lo mejor aquel tiene verde, eh No tengo ni idea Este ya no creo que tenga verde también No puede tener verde este tío también Roba, roba Róbale, fighter Róbale, joder No robas Ya roba la máquina por ti Venga, canto uno Tiro el siete Y estoy protegido con Tron más dos, eh Ay, no me cambies el sentido Ahora, rata de Mordor Me cambio el sentido Joder, tío Cárgale, cárgale Ah, sí, sí Me gusta Menos mal, eh Pues me ha venido bien lo de Big Porque si no Nos habrían enchufado el más cuatro a nosotros Vamos, vamos, vamos Bien, Big Bien, 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 Big Azul me viene fatal Pero bueno No pasa nada A ver si alguien con la tentación de cargarme Me tirase un más dos Que estoy protegido, eh Juego, juego Ahí Venga, va, va, va Estamos en cabeza Estamos en cabeza ¿Puedo interceptar eso? ¿No puedo interceptar eso? Ahí Se complica, se complica Se complica la cosa A ver si podemos pivotar a rojo Y le tiro un más dos a este A ver si podemos pivotar a rojo En algún momento Vale Está bien Está bien, está bien Ya hemos perdido un poco las cuentas ¿No? Ya no sabemos exactamente ¿Tendrá amarillo este tío? Sí, tiene amarillo Pero no sé cuál es el último color que tiene Aquí lo único es eso Poder... Esa es la clave Esa es la clave Esa es la clave Puede que él tenga un más dos, eh Puede que este tío tenga un más dos Pero me la tengo que jugar Digo uno Tiro más dos Está protegido con un más dos No estaba protegido Y estamos en rojo, eh Y estamos en rojo Bien jugado Buen trabajo Bien jugado Buen trabajo Roba Vic Roba Vic No me tires nada Roba del mazo Roba del mazo No te va a venir Con número en serio Con número en serio ¿Se puede tener más suerte, guiris? Es que por esto me tienen quemado, eh Es que por esto me tienen quemado Teníamos ahí la victoria, tío Me cago en los guiris Nah, es increíble Se ha salvado por el puto número, tío Es increíble Se ha salvado con el número Es que es increíble Se ha salvado con el número Pero no tiene un amarillo arriba, eh Este viene con ganas de venganza además, eh Ya se alarga la partida más de la cuenta Ya hemos perdido la ventaja Hemos tenido el momento Se ha escapado el puto guiris este con el número O sea, de todos los números que podías tener Tienes justo uno Es increíble Es increíble Es increíble el tema Sí, la juego, la juego No has dicho uno, eh Hay que reclamar eso No ha dicho uno No ha dicho uno Penalización Penalización, rata Por cambiarme el color antes Joder Ahí Nah, pero esta partida ya es mierda pura, eh Es que, es que me cago en este tío Azul Azul no nos viene mal Ah, pero este ahora está cargado, eh Gamefighter está cargado y viene con ganas Que yo lo sé que viene con ganas Eh Lo hago para mantener un color más Ahora sí que ha dicho uno Cambia a rojo Hostia Pues yo sí que tengo rojo Tenía un comodín igual, eh O sea, hubiera dado igual el color Porque O sea, tenía una carta roja y un comodín Complicado 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 Puedo robar Pero bueno Vamos a ser legales Se va a poner las botas este tío, eh Ahí puedes robar Te guardas el rojo Y ya está Yo solamente tengo 17 puntos Pero los otros que tienen Aquel gilipollas tenía Este es como iba último Está la partida muy igualada Estamos todos en la órbita de los 200 Por eso digo que No me ha importado mucho Que gane Pero Tenía 2 más 4 este tío, eh Joder, cómo está la partida Estamos todos en torno a 200 Ahora ya está Esta partida sí que va a ser un poco desempate O sea, quien gane esta partida Ya sí que se pone ahí Más o menos en cabeza, eh Tiene Ronald Eh, Jason Ronaldo tiene 237 creo que es Y luego hay un guiri que tiene 188 me parece Yo tengo 185 Y este que acaba de ganar Creo que es 180 O sea, está la cosa Puf Igualadísima, eh Lástima porque hemos tenido Nuestra oportunidad Hemos tenido nuestro momento ahí Justo nos ha cambiado el color La rata esta Pero bueno Hostia, cómetela, Vic Cometela Comete esos 4 Y además No voy a interceptar No Me lo guardo, me lo guardo Me lo guardo, me lo guardo Venga, vamos allá Venga, no va mal, no va mal, eh Uf, podríamos pivotar a verde Podríamos pivotar a verde Y le buscamos un problema a esta gente, eh Vamos a ello Vamos a arriesgar Es pronto en la partida Es que aquí sí merece la pena el riesgo Porque si lo hiciéramos O sea, yo aquí ahora Te pivoto a verde Este ya no participa Va a tener un montón de cartas Con lo cual le puede cargar a Jason Y a ver quién tiene verde ahora El de arriba no tiene para empezar, eh Vic tiene verde Vale, tiene verde Pero Joder, ya sea maravilloso Cuando le he quitado Cuando... Me cago en la leche, tío Joder Es increíble, colega Es increíble Es increíble, eh Es increíble Nada, bueno Ahora nos toca ya robar Joder, tío Tienen muchas cartas ellos ahora Entonces hay mucha probabilidad de intercepción Ah, bueno Esto es un cachondeo ahora mismo, eh Amarillo Que no nos viene bien a nadie Esto es un cachondeo ahora mismo Nos salta en el turno Nada, ya se ha complicado la partida Tenía muy buena pinta con el más cuatro Merecía la pena, eh Ese verde viene bien Ese verde está bien jugado, fighter Bien jugado, jefe Bien jugado Venga, verdecito Es increíble completamente Es increíble completamente Es increíble Venga, va, va, va Esta partida ya Huele a tostado Huele a tostado por el amarillo más que nada ¿Sabéis lo que os digo? Por el amarillo Porque este va amarillo Este tipo va amarillo, eh Tira un siete Voy a pivotar a verde, obviamente Venga, nos mantenemos en verde todos, eh Nos mantenemos todos en verde Eso es Verdecito para Vic ¿Y si tenía un verde la hora? Maldito hijo de puta 373 Cuidado con este Que ya sí que está cerca O sea Una partida Le faltan 127 ¿No? Tiene 373 Le faltan 127 Cuidado porque Ya una victoria Sí que puede rascar 127, eh Cuidado ahí Porque ya la cosa O sea Ahora ya hay que buscar un poco Que no gane Vic Que gane cualquier otro Pero Vic no Y todo empezó, tío La partida esta anterior Que soltó el número 9, eh Todo ha empezado ahí, tío Con la maldita chorra del 9 Cambiamos amarillo Cambiamos amarillo Más 2 Más 2 Ojalá que no tenga el otro Más 2, eh Es increíble Bueno, gente Pues nada Hay que comerse 4 Por lo menos nos viene un más 2 Para poder cargar en algún momento Lo que no queremos es que gane Vic Insisto, eh Azul Y vamos a irnos quedando con la copla De que no tiene Vic Vale, azul no tiene, eh Le viene rapidito el azul Pero azul no tiene Vamos a... Vamos a seguir en azul Que no tiene Vic Venga No le voy a tirar más 2 a nadie El más 2 es por si cambia la dirección Para tirárselas a Vic Intercepto, por supuesto Por lo tanto le saltamos el turno a este tío Intercepto, por supuesto Mmm Vale Eh... Voy a tirar esto No sé lo que tiene Es que no sé lo que tiene Me la quito de encima ya Son 20 puntos lo que vale ¿Qué te parece? Madre mía los guiris Pero bueno Objetivo cumplido De que no haya ganado Vic ¿Qué te parecen los guiris? Estoy quemado, estoy quemado Estoy quemado de guiris Estoy quemado de guiris Venga, tiramos ahí un 3 Intercepto a mí mismo Sí, sí, sí Me intercepto a mí mismo Que me he interceptado a mí mismo, tío ¿Por qué? ¿Pero qué demonios es esto? Que me he interceptado a mí mismo Y no me ha soltado la carta, eh ¿Qué es esto que acaba de pasar aquí? Vale Azul no hay arriba Cambia a verde Vale Juego Y me intercepto a mí mismo A ver si me dejan ahora Nada Ahora no me dejan Este no tiene azul, eh Faltamos que este también está Ahora mismo los que tenemos a izquierda y derecha Son los que están a punto de ganar O sea, si tuviese que ganar a alguien Que gane Jason Le voy a cargar ahora un más 2 a Big, eh Un más 2 pero bien gordo Tómalo, jefe Ahí Increíble que no me han dejado interceptar Y encima me han hecho un más 6 Bueno, vamos, vamos Uy, qué bonito eso, verde Vale, bien, bien, bien Ya está No intercepto, no intercepto No intercepto Me lo guardo, me lo guardo Ahí, 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 ahí Bueno, verde entonces, ¿no? Vamos a verde Ahora se equilibra un poco la partida Si nos llega el turno Le vamos a meter un más 4 a Big Y tiro azul, eh Sí Ahí ¿Cómo metela, jefe? Ahí, más 4, más 4 Mira, qué bonito eso, eh Qué bonito eso Va, 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 va No tiene azul además el de arriba Que es el que lleva más adelantado, eh Pues vamos a por ello Vamos a por ello Venga, no mant... Pero no, pero, pero ¿Por qué cambiáis, tíos? ¿Por qué cambiáis? ¿Puedo tirar esto e interceptar? No Vale, le saltan el turno Lo cual es bueno 5 Cambio esto que vale 20 puntos Es verdad que no quiero tener a Big ¿A qué cambiáis? A azul Gran cambio Gran idea Lo malo es que vamos al mismo color Entonces ahí hay un problema Intercepto, eh Sí Pero hay un problema porque a este le viene bien azul Ay, ahora verde ¿Qué es esto? No nos viene bien, eh Mira, pudo cambiar a amarillo Que ahora mismo no me viene bien Pero esperemos que el... Joder, tenía un comodín Vale, le hemos hecho soltar comodín Que no es malo, eh Yo creo que aunque gane la ronda No gana la partida, eh Azul está perfecto Sí Si puedo interceptar También puedo tirar esta, eh Tiramos esta y que robe Vamos a tirar este y que robe Ah, que tenía un más 4 el hijo de puta Uf Pues ahí puede haber sacado puntos, eh No gana Tampoco ha sacado muchos Madre mía los guiris como vienen, eh Nada, bueno, bueno, bueno Están los guiris Esto ya lo digo O sea, es que estamos quemados Estamos quemados con los guiris del 1 Pero no, no, no Están siendo muy buenas partidas Lástima que algunas no las puedes llegar a rematar ¿No? Porque Joder, la verdad es que hemos tenido buenas oportunidades Tampoco puedes hacer otra cosa, ¿no? Veste tío, fíjate ahora que ha cerrado con un más 4 Joder Es que ha cerrado con un más 4 Entonces ahí, ¿qué puedes hacer? Si podemos, cambiamos al color amarillo, obviamente Sí, pues mira, sí vamos a cambiar, eh Cambiamos, cambiamos a amarillo, eh Venga, está bien porque tenemos arcoiris todavía Intercepto, intercepto Estamos con arcoiris, o sea que nos viene bien todo ahora mismo Venga, va, va, va ¿A qué cambiamos? ¿A azul, a rojo, a qué cambiaríamos? Este no tiene amarillo Como no lo sabemos, tiro igualmente esto, ¿vale? Es verdad que perdemos estadísticamente un número Pero es lo que iba a decir Digo, puede pasar esto perfectamente también Vale, está bien Azul Vale, bien, no tiene ni amarillo ni azul big, eh Bueno, ahora a lo mejor le ha podido venir un amarillo en este turno Claro, tampoco lo sabemos Venga, va, 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 va Trabajando, trabajando Ah, cambia amarillo ahí No tiene big en principio amarillo Ah, la ha venido justo ahora Esta es la que robó antes Hijo de puta Justo le ha venido un saltar turno Venga, va, va, va Que no nos ha venido mal, eh Porque no teníamos amarillo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver qué pasa ¡Oh, y cambia! Rojo, bien jugado Bien jugado Vamos, Jason Dale, 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 dale Voy a decir uno Voy a decir uno Tiro carta Vamos, genios Gran oportunidad Big tiene nueve números O sea, me refiero a nueve cartas Si aquí hubiera un cambio a verde ¿Te lo imaginas? Dale Dale ¡Ahí está, genio! Genio machimo Nadie lo sabía Gol, 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 gol Gol, 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 gol Nadie lo sabía Me pongo las botas Me pongo las botas Show me the points Show me the points ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Bueno, seguimos en tercer lugar Bueno, no, estábamos últimos Nos ponemos terceros Pero ya estamos en rango de victoria ¡Qué victoria! Ya nos faltan 136 Ya estamos en rango de poderla ganar, eh Increíble, Sala Nada, nada, nada Nos hemos metido Nos hemos metido lleno en la pelea, eh Nos hemos metido lleno en la pelea Hostia, qué partida, eh ¿Nos cargará Going Big por pura rabia? ¿Nos cargará de pura rabia? No nos carga Bueno, pues tiramos esto Ha estado muy bien la partida Porque teníamos un arco iris Nos quedaban cuatro cartas Y eran cuatro colores diferentes Entonces, gracias a eso Hemos podido Sacarla adelante Ha sido maravilloso, eh Ha sido maravilloso Venga No tiene verde Yo tampoco tengo verde, eh Vale, cambio azul Nos viene el cambio en el momento Perfecto, además Cuidado, eh Cuidado que yo también estoy 136 Estamos en rango de ganarla, eh ¡Uy, se marcha Big! Se marcha Iba último, ¿no? Iba último Big Venga, intercepto Intercepto para ti Para ti Más todavía Cuidado Cuidado Le toca a Vaquero Le toca ahí a Vaquero Y a Vaquero más 6 Nah, quien gana esta partida se la lleva, eh Me toca ahora justo Venga, juego Y cambio a azul Porque con todas las cartas que tiene Y a Vaquero Bueno, cambia a rojo No está mal Ha interceptado Digo uno Si nos llevamos esta Si nos llevamos esta Ganamos la partida, eh Hijo de puta Vuelve a interceptar Nah Aquí nos han reventado vivos, eh Aquí está nada más que interceptando Vaquero Joder Vaquero, tío Joder Vaquero Rojo no tiene nadie, eh Bueno, no sé si Jason tiene rojo Tampoco Entra alguien, entra alguien ¿Quién entra? Stinks Joder Ha entrado tarde, pero... Ah, pero no, tío Esto es con el mazo este que es diferente Fuera, fuera, fuera No, no, no Fuera, fuera, fuera Pero esto es con el mazo que es diferente, eh Joder, ya ha entrado un puto guir y se ha cargado la partida, tío Es que esto no es el set habitual de uno Esto es unas cartas que tienes como... Como unas reglas especiales Pero como han dejado... Es que esto es Ubisoft ¿Cómo han dejado que metan esto, tío? ¿Cómo han dejado que metan...? Es que esas cartas tienen efectos alternativos Venga, va, va, va Si es que esto está por cerrarse ya la partida, eh Venga, cambiamos de dirección, sí Venga, va, va, va Si tiene que ganar alguien, obviamente que gane y a vaquero Vale, tengo pa' tirar, tengo pa' tirar, eh Tengo pa' tirar, tengo pa' tirar, tengo pa' tirar Venga, jugamos, jugamos Ahora azulito Un buen azulito nos vendría de la perfección, eh Tira doble tres Oh, puedo cambiar, puedo cambiar Puedo cambiar Puedo cambiar a azul Cuidado que hay opciones, eh Intercepto Digo uno Uy, no me he dado cuenta Seguimos, seguimos Estamos en azul Creo que no tiene azul nadie Creo que estos dos no tienen azul Creo que no tiene azul ninguno Este sí, este no Roba y ganamos Roba y ganamos Roba y ganamos Tiro, tiro Tiro Tira ya Victoria, a ver los puntos No Por doce puntos, tío No me lo puedo creer Por doce puntos Que no es nada doce puntos Pero es que ya estás obligado a ganar otra Claro, ese es el problema Que ya estás obligado a ganar otra vez Es el problema Hostia, tío Por doce puntos, eh No me lo creo Vamos, vamos, vamos No puede ser, tío Es que no puede ser, eh No puede ser lo que acaba de ocurrir Por doce puntos, tío Increíble Bueno, va, va Vamos a hacer Lo único bueno es que con doce puntos Ya es ganar la ronda Aunque sea con nada Ya da igual ¿Sabéis lo que os digo? Es Aquí sí voy a tirar el dos Hostia, pues cuando he interceptado Intercepto ahí, eh Cuando he interceptado estaba a punto de no decir uno Lo he tenido que decir a última hora Vamos, vamos Sí que digo eso Que lo bueno es que ya es ganar con cualquier cosa Aunque sea una partida esta típica Es una ronda bajita Que todos tenemos pocas Hostia, cambiamos a rojo además, eh Genios, cuidado, eh Cuidado Cambio de dirección No quiero tener a este tío detrás Que le tire mugre al de arriba Y vamos al rojo Ahí está Más dos Más dos Y seguimos en rojo Como este no tenga rojo Se acabó la película Ahí, eh Y sería mágica la victoria ¿Tiene rojo? ¿Tiene rojo? Hijo de puta Hijo de puta Maldito Girish De verdad, eh Es que me tienen harto Nada, pero muy bien jugado Hemos ganado ya tres rondas hoy, eh Hemos ganado tres rondas Y estamos a 12 puntos de la victoria final, eh No está nada mal Bien, bien hoy, bien hoy, eh Bien hoy, bien hoy, bien hoy Bien hoy Mira que por dónde te voy a cambiar A uno Bien hoy, bien hoy, bien hoy Gran papel, gran papel, eh Gran papel Gran papel hoy Hay que decirlo ¿Tiene amarillo? No tiene amarillo ¡Oh! Yo sí tengo rojo Mira por dónde Vamos, vamos, vamos Que ahora ya no tienes el más dos, Fighter Ahora ya no tienes el más dos, Fighter Ahora ya no tienes el más dos, Rata Ahora no Ahora no lo tienes, que lo sé yo Roba Se acabó Victoria 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 final Merecidísima Merecidísima Victoria Qué bonito ha sido esto, eh Con mucho sufrimiento, además Buah, esto ha sido espectacular Esto ha sido espectacular Venía quemado en los guiris del 1 Pero hoy, hoy ya me quedo tranquilo Hoy sí me quedo tranquilo ya, tíos Hoy ya Hoy ya nos hemos quedado En la auténtica gloria Qué victoria increíble Qué victoria increíble Qué tranquilito voy a dormir hoy, eh Así que bueno Espero que os haya gustado Un abrazo Que vayáis muy bien el fin de semana A pasarlo bien Hasta luego Chau 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 Gracias.